¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues voy a empezar con este Y este es como un... ¿Cómo se llama este? Es una ballena, una... Like a killer whale, ¿qué le dicen? Este se llama Waves Me recuerda mucho a Shamu Este es de 1996 y se llama Waves Y vean qué bonito está Es una whale Está bien bonita Una orca Sí A killer whale, una orca Está bien bonito ese Y encontré también este que es un perrito Y vean la carita de este, qué bonita Este viene siendo Bernie Y es de 1996 O es el perrito Bernie del 96 Está bien bonito también Y bueno, este me encantan sus colores Vean, tiene negro, tiene como cremita Tiene café Y sus orejas son como un café más oscuro Está bien bonito Y encontré este otro Y este se llama Wrinkles Y es de 1996 Y bueno, este se llama rugas Arruguitas porque pues tiene ruguitas Este viene siendo como que Como un este... Qué será este No es un Sharpay Este no puede ser un Sharpay Creo que es como un tipo Bulldog o algo así Porque vean, tiene ruguitas Puede ser un Sharpay No tengo idea No, porque los Sharpays no tienen cara blanca A menos que le hayan fallado en eso Creo que este viene siendo más bien como un Como un Bulldog Y este que es un Dash Hound Y este se llama Dolby Ah no, es un Doberman Porque se llama Dolby Pensé que era un Dash Hound Este se llama Dolby Y es de 1996 Y eso sí Es un Doberman Está súper bonito Vean eso Vean esa cara tan bonita Me encantan los colores Pensé que eran un Dash Hound Porque tengo una amiga que tiene perros de estos Y así se ven igualitos Y yo llegué a tener Yo tenía una Un Doberman Pero un Pinscher Era como un Doberman Pero chiquito Como un tipo de miniatura Y se llamaba Hanna Pero me la robaron Y bueno También encontré este Que se llama Echo Y este es un delfín Es Echo de 1996 Y bueno también trae su etiquetita Y eso sí Vean qué bonito este Es un delfín Tenía aquí su de esta Así que Ese me gusta Encontré como que dos del mar Y los otros son perritos Y vean este Encontré a mi perrita sushi Bueno No es mi perrita sushi Porque mi perrita sushi Es blanca Pero es un chihuahua Y este se llama Tiny Y es de 1999 Vean Esta se llama Tiny Y está realmente bien Tiny Vean su cuerpo bien chiquito Y su cabecita Vean eso Es un chihuahua Este me encanta Y también encontré Este que es un pug Y este Se llama Pugsley Y es de 1996 Está bien bonito también Vean eso Vean su colita Así toda Enruñada Engarruñada Y sus orejitas Todas así para abajo O sea realmente Me encantó Como ese Se parrita Realmente un pug Vean lo hicieron Así como que Con su carita para abajo Porque ya ven que los Pugs Tienen la carita Así como apachurada Entonces me encanta Está bien bonito Es una muy buena representación Del pug Y del chihuahua Y el último Que tengo por mostrarles Es este Y este se llama Bones Huesos Huesitos Y es de 1993 Y pues es un perrito Vean Es así nada más Este me recuerda Algo así como Lo hicieron como Yo creo que como Tirándole así Simulando un Pound puppy Porque está como plano Vean Está como plano así Y la cabeza La tiene así como De los Pound Puppies Yo creo que en este Fue lo que como Que la idea que tuvieron Hacer algo así Similar a los Pound Puppies Porque está como Que la cara Como que no parece Un perro perro Sino que O sea como esos Que realmente parece Una raza de perro Este como que no Yo creo que este fue Simulando a un Pound Puppy Porque aparte es del 93 Como que es más antiguo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te ha gustado Dejes de suscribirte Comentar Dar like Espero que te haya gustado Y pues déjenme saber Cual fue su favorito Y en esta ocasión Definitivamente Este Me encanta el Chihuahua Está precioso Pero déjenme saber Ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos